y salió trabajo ese gol en print hay que pasar goles gamers como van como están todo bien ah no es así si sans gole hey sean bienvenidos sean bienvenidos a finca craft 6 hoy encontramos una burra el día de hoy nos vamos a dedicar a encontrar una burra bueno estamos en mi humilde hogar vale mira vamos a ponerlos en contexto encontré una aldea por allá lejos como por cince lejos me traje al michi al michi juega me traje al michi juega y conseguí unas frutas de patillas si señoras y señores vamos a sembrar patillas vamos a darle comida a las vacas y sembramos las patillas ahora denme un ternero vale otro ternero quiero creo que ya tengo que hacer esto más grande creo que ya va siendo hora de hacer esto más grande uy pero mira como está este cultivo man está bello man yo creo que ya puedo cultivar un amor y no quedarme solo creo las voy a sembrar acá las patillas que tengan agua bastante agua aquí en el costado voy a sembrar unas patillas aquí creo que si las siembro aquí si las siembro aquí tiene para donde crecer porque ellas crecen para un lado verdad ellas crecen para un lado aquí llevo dos matas de patillas vamos a sembrar otra aquí vamos a echarle polvo de hueso va cultiva unas hojas de coca ay no aquí no hacemos cultivos ilícitos ojitos me dijeron hazte un golem y yo pero como bueno como porque no me había hecho un golem si yo tengo y lo tengo todo man y lo tengo todo para hacerme un golem tengo 29 de hierro los bloques de oro man quien va a ser más rico que yo aquí en esta cagada armadura de diamante para caballo quien tiene una armadura de diamante quien yo tengo otra montura por aquí para la burra mira tengo la montura para la burra y le voy a poner una armadura ah no pero que hace para caballo no sé si 56 de hierro vamos a ver si tengo una calabaza claro que tenemos calabaza se le tiene vamos a dormir ay el michi huella que lindo no se ven los pies man y en la salsa tiene que verse de los pies para que se dan los pases prohibidos ahí están cuatro bloques ok vamos a hacer el golem aquí momento épico lo que era así lo que era así verdad man y la calabaza ahí arriba la calabaza arriba verdad man momento épico vale que no se ponerla así vamos a poner otro bloquecito ahí ah tiene que ser una calabaza de las que traen cara a su puta madre man tiene que ser una calabaza de las que traen la carita así eso y ya recojo las semillas para sembrar más porque tú sabes que el que siembra recoge ahora si la puedo coger eso y hue puta ahora si se viene nos muda ahora si childa childa vale mía como fue gole como fue como fue mani estás trabado estás trabado esos ojos rojos no me engañan que te metiste mani ah se me hicieron aquí no veo que vicio no vicio no 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 salió trabado ese golem hombre que va man fracasé como padre porque estás trabado vale mía tú acaso me ves aquí metiendo vicio a mí no es que esto no es justo pero bueno mientras cumpla tu trabajo se alejar bichos de aquí hay valecita 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 man que pille man que le mete su trompa aquí oyo ni me hace caso el muy perro man pero bueno es lo que hay el hermano de madara no ha sido tocado eres el estren de lo mesurado a nadie le ha estado eres un indeleble como un punto como un punto fijo que no tiene su fijo bueno hoy vamos a buscar la burra voy a buscar la montura la montura está por aquí vamos a explorar bastante oyo pero primero necesitamos comida mucha comida vamos a dejar las calabazas acá otra vez cuero conejo tampoco todo esto lo vamos a dejar el casco no el hueso tampoco después entonces podemos encontrar un firulais hoy puede que se encuentre un firulais se te va a ir se te va man el golem se puede ir si le da la gana no creo si aquí es que vive él ay ¿dónde está? man y ¿dónde está? hijo de su puta madre los cría uno y se van no mira ahí está ahí está o sea él se puede ir de aquí si le da la gana man y y que el golem metió equipito hombre estas patillas se ve que no van a crecer prín esperense le voy a dar comida al michi antes de irme un buen padre le da comida a sus hijos eso no joda que a ese gato si le gusta el pescado como al dueño man y ¿quieres un pescado? vamos a soltarte venga ¿quieres pescadito prín? llega buen ven coge pescadito prín ven venga 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 eso que gatito más tierno carajo ya man y estás alto yo me voy voy a buscar carne prín ya hoy no me no sal a mí me pasan unas vainas man hay hierritos miren man pero ¿qué te pasa? pero bueno hoy no vamos a minar vamos para afuera hoy ¿cómo salgo de aquí? a menos mal tengo 64 de piedra prín venga michi venga ay como se duerme que lindo dios mío que lindo el michi brother ¿se acuerdan de Manolo prín? ¿se acuerdan de Manolo el chivo que salió en el video blog que hice? es este mira una oveja negra traemos a Manolo para acá entro ¿será que se viene con esta vaina también? sí ven Manolo ven que te voy a meter dentro de la casa prín vente vente Manolo mani encontramos a Manolo sube escaleras Manolo eso entra ven 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 que ven entra sin miedo eso 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 Manolo no joda coge te lo mereces prín ahora 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 es de mi propiedad ¿vale? píjate píjate una africana cole una africana una africana epa una burrita una burra o si vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver son caballos marica yo diferencio yo diferencio de una burrita cuando la veo pues lo voy a hacer chicharrón prín lo siento mani mala mía una aldea una mondareja de esta como se llama esta cagaja uno del que está ella ya está uno y acá está otro man esto es increíble o sea que me tiene que salir aquí ahora que el diablo en cuero man ya me ha salido de todo ah man ya me ha salido de todo aquí en este mundo cristo bendito no me la creo no me la creo man en serio o fue el que ya exploramos que puede ser uno que me salió por acá también y puede ser falsa alarma pero bueno vamos a explorarlo a ver creo que es el mismo marica no pueden haber dos templos tan cerca si es el mismo sino que saben nos dimos la vuelta por allá como corre uno en círculo creo que es el mismo es el mismo donde tengo la cama y todo el cuento creo si es el mismo miren que ya este lo dropeé y todo el cuento y ahí tengo una cama es el mismo es el mismo es el mismo me pegué culo emocionada que es increíble que me salga tanta vaina marica ese es el michi el michi el michi está sumado por allá afuera que lindo vamos a usar esto ¿cuánto de carne tengo aquí el que me diga cuánto tengo le doy un premio ya podemos hacer un mapa necesitamos papel tendré papeles ya hice un mapa esta es mi casa mam pero porque lo hice de acá y no de acá de mi casa está como bugueado ¿no? porque yo no estoy ahí se va a salir Manolo te salga no te salga bueno aquí del templo le vamos a dar para atrás vamos a poner una antorcha aquí y vamos para acá derecho 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 ¿dónde están las icoteas? ¿dónde están las icoteas? aquí teníamos unas icoteas vamos para allá derecho cole derecho icotea icotea cole dos mani pero este es mucho icoteero que hay en este mundo ¿no? pues puta me he encontrado como 500 icoteas en lo que va desde la partida hay un barco mani eso es un barco sin temor tantas veces juraste que eternamente yo sería eternamente yo sería eternamente yo sería hostia brinco un delfín allá que lindo es el minecraft brinco que lindo es el minecraft mani me voy a ahogar un cofre hay un cofre ahí pero voy para arriba que me ahogo hay un cofre en la puerta en toda la puerta hay un cofre vale no lo puedo abrir un mapa del tesoro mapa del tesoro nos vamos nos vamos más no terminé de ver lo que había en el barco estoy jodido vamos a terminar de ver lo que hay aquí opa pero bueno uy 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 me morí aquí no puede ser no jodas mani la ambición rompe el saco si pillan vamos migue rápido rápido corre corre rápidamente corre migue corre antes de que caiga el sol que se hace mil veces más difícil corre migue corre ya me perdí yo para perderme aquí soy un caso eh mani me perdí mani me perdí esto es increíble bueno aquí está algo flotando vamos en 3, 2, 1 un puto delfín aquí como fue carechimba como fue ay no recogí todas las cosas mira ya está la experiencia flotando tío yo que tenía como 28 niveles de experiencia más donde está mi pico de diamante cole marica esto es imposible este carechimba no me deja quieto abrete hombre que me tienes aburrido uy hay un cofre ahí también dios mío pero bueno esto que es esto que es esto que es vamos a coger este cofre primero bueno pedernal hacha carga ignia no sé que coño sea esto pero me lo llevo me lo llevo todo no te mueras perro hijo de tu pinche madre bueno cole este capítulo fue fue un completo fail pasaron cosas épicas pero bueno ustedes saben que a veces se gana a veces se pierde no encontramos la burra pero en otro capítulo la encontraremos pilla si pilla aquí suena vamos a dejar este capítulo hasta aquí vale gracias por ver los quiero no olviden suscribirse al canal dejarse un like y comentar algo chévere por ahí las dos videos del cacique no olviden